Un minuto con el profeta Jaime Chávez Así te dice Señor, el gozo de mi espíritu está sobre tu pelo El gozo de mi espíritu está sobre tu ropa Así que este gozo te va a durar de la noche a la mañana De la noche a la madrugada, de la noche al día completo Este gozo te va a sorprender Este gozo va a hacer que las puertas se te abran completamente No es un gozo de que te vean riéndote Es un gozo de que todo aquel que te vea va a querer reírse contigo Va a querer abrazarte, va a querer honrarte, va a querer bendecirte Hasta esos maliciosos que trabajan contigo en la oficina Se van a querer reír contigo Y tú vas a decir, pero mira, ¿por qué se quieren reír conmigo? Porque yo te llené de gozo Este tiempo es gozo, este tiempo es alegría Este tiempo es fiesta Estás saliendo de una temporada horrorosa Para entrar a una temporada de gloria A una temporada de bendición Así que alégrate Es tiempo de muchas bendiciones Te dice el Señor Un minuto con el profeta Jaime Chávez ¡Suscríbete al canal!